Por el Distrito Electoral, Buenos Aires, fórmula del reglamento número 4. Jimena López, Juan Carlos Alderete, Federico Fagioli, Marcelo Koenig, reitero, Jimena López, Juan Carlos Alderete, Federico Fagioli, Marcelo Koenig. Diputados y diputadas, juráis por Dios y por la patria. Diputados y diputadas, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Porque en la Argentina no haya un solo pibe sin comer, por los humildes de la patria y por la patria grande, sí, juro. Por los trabajadores, por los pueblos y naciones originarias, por René Salamanca, Godi Álvarez, por el PCR, Otto Varga y Claria Íscaro, y por mi gloriosa corriente clasista y combativa, y los movimientos sociales llamados los Cayetano. Por los 30 mil detenidos desaparecidos, por los asesinados en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, sí, juro. Por la militancia organizada que se pone la patria al hombro, por los humildes que son los que más sufren las injusticias, por el peronismo como ha hecho maldito el país burgués, por las 30 mil estrellas que del cielo iluminan nuestro camino por la liberación, sí, juro. Si así no lo hicieran, la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados, los invito a ocupar su banca.